Buenas, en este vídeo vengo a enseñaros un poco cómo estoy haciendo para enderezar esta barra de delantera después del golpe. Si recordáis los vídeos anteriores en los que quito el parachoques, esta pieza de aquí, el claxon, tocaba contra este plástico. Y estoy utilizando esta eslinga, es una eslinga de estas de camión, que se la tengo aquí puesta alrededor de la barra y estoy pegando pequeños tirones con un coche, con otro coche. Aquí vemos la eslinga, la tengo puesta aquí en el eje este que viene en todos los coches para arrastrarlos en caso de que se estropeen. Probé a hacerlo con una de estas, pero no he conseguido enderezar casi nada. Entonces lo que he hecho ha sido pues esto. Utilizo este otro vehículo con esta eslinga, se la tengo aquí puesta, la voy moviendo a lo largo de la barra para irla enderezando progresivamente por todos los lados igual. Sé que no es un método bastante bueno, ni el método correcto, pero con los medios que tengo y no queriendo llevar el coche al taller es lo mejor que podemos hacer. Vamos pegando pequeños tirones con el otro coche y cuando vemos que va a pegar ya el tirón fuerte lo que hacemos es pisar el embrague del otro coche, entonces aquí pega el tirón y una vez que pega el tirón la propia barra nos hace rebotar el otro coche hacia este. De esta manera no causamos ningún daño en la barra, la vamos estirando poquito a poquito sin llegar a romperla ni a doblarla demasiado ni a hacer que nos cause un rebote y salga algo disparado. Entonces vamos pegándole esos pequeños golpecitos y así vamos haciendo que la barra se enderece. Llego como ya os digo, de momento he conseguido que retroceda aproximadamente unos dos dedos. O sea que estoy bastante contento con el resultado. Vamos a seguir un poquito más, voy a ver si la consigo enderezar más de esta zona para ponerla más recta y bueno, a ver cómo queda el resultado.